Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de todas esas funciones que trae iOS 13, pero que están disponibles en el iPhone SE. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Para nadie es un secreto que ya Apple ha lanzado la primera beta de iOS 13 para todos los dispositivos que les voy a dejar la lista aquí en la descripción del video. Y uno de los dispositivos más viejos que soporta iOS 13 es el iPhone SE. Con todas las funciones que ustedes se pueden imaginar que están en todos los dispositivos, también la tenemos en este dispositivo. Ustedes saben que en este iPhone no está disponible lo que es el 3D Touch, pero con iOS 13, si presionamos un poco en los íconos de esta manera y los soltamos, podemos ver que simula lo que es el 3D Touch. De verdad que esto es algo que no se había visto antes, ni siquiera en el iPhone XR, que es uno de los dispositivos más potentes que tenemos ahora mismo. No está disponible lo que es el 3D Touch, pero ustedes pueden ver que sí está disponible en iOS 13. Uno de los cambios más notables que ha traído iOS 13 es el modo oscuro. Y como ustedes pueden ver, también está disponible en este dispositivo. Como mírelo aquí, lo podemos activar de esta manera y es exactamente igual que en los iPhone X, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6S. Como les dije al principio, este es el dispositivo más antiguo que soporta esta actualización. Así que el modo oscuro está disponible en este dispositivo también. Otra de las cosas que pude notar es accesibilidad. Ustedes saben que Apple la ha movido al principio en ajuste. Aquí está también en el iPhone SE, así que no se están perdiendo nada para todas esas personas que tienen este dispositivo. Y a pesar de que esta beta está sumamente mal, de verdad que va muy mal, lo podemos utilizar en este dispositivo. Aunque no le recomiendo a nadie que tenga un solo iPhone que actualice a esta versión, porque de verdad que tiene muchos, muchos errores. Otra de las cosas que vamos a encontrar en esta versión de iOS, en este dispositivo, es que podemos crear nuestros propios Memojis o Animojis o Sticker, como quiera que ustedes lo quieran llamar. Si nos vamos a la aplicación de mensaje, vamos a darle aquí y ustedes pueden ver que aquí están los Sticker. Y si le damos al signo de más, aquí nosotros vamos a poder crear nuestro Memoji o Animoji con el iPhone SE. De verdad que es increíble. Aquí podemos crear el que nosotros queremos. Como por ejemplo, ustedes pueden ver, podemos cambiar el color, el pelo, todo lo podemos hacer desde aquí con este dispositivo. De verdad que es increíble que en este iPhone se pueda hacer esas cosas. Ustedes saben que solamente esto estaba disponible en el iPhone X hasta el iPhone XS+. Así que esta función de verdad que me parece muy bien que esté disponible en este dispositivo. Y también tenemos los otros Animojis que nosotros podemos utilizar aquí. Ustedes pueden ver que están todos. Esto está un poquito bugueado porque de verdad va un poquito lento, pero aquí están todos. Ustedes lo pueden utilizar si en dado caso están en una conversación. Para ponerlo solamente lo arrastramos, lo presionamos y lo arrastramos de esta manera y lo podemos soltar en cualquier conversación que nosotros tengamos. Otra de las cosas que vamos a encontrar que está disponible en este dispositivo es cuando nos vamos a la aplicación de fotos. Ustedes pueden ver que aquí están todas las fotos por día, por mes y por año. Aquí esto está cargando, así que va a durar un poquito hasta que termine. Así que no puedo mostrarle nada más. Espero. Ustedes pueden ver que está disponible en este dispositivo también. Si nosotros nos vamos a la aplicación de cámara y tenemos un video aquí, lo podemos editar. También podemos editar nuestras fotos con todas las opciones que también están disponibles en otro dispositivo más avanzado. Ustedes pueden ver aquí están todas las opciones que ustedes pueden utilizar. Todos estos filtros lo pueden utilizar de esta manera y pueden ver que cambia en tiempo real. De verdad que me ha gustado mucho. Apple se merece un aplauso por permitir a todas estas personas que tienen este dispositivo todas las opciones que están en iOS 13 en este dispositivo más antiguo. También incluso tenemos esta opción para ponerle los filtros. Si es una, vamos a decir, un Live Photos, aquí nosotros lo podemos coger, podemos editarlo donde nosotros queremos. Como por ejemplo, de esta manera, solamente seleccionamos la parte que queremos y también incluso lo podemos desactivar el Live Photos y le podemos quitar el sonido si nosotros queremos. Así que esas son las cosas más importantes que están disponibles en el iPhone SE en iOS 13 Beta 1. Aunque no les recomiendo a nadie que tenga un solo dispositivo que actualice a esta versión porque va sumamente mal. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también un pulgar arriba. Algo que se me estaba olvidando es en las notificaciones. También en las notificaciones, si tenemos una notificación, nosotros podemos simular el 3D Touch en el iPhone SE. Vamos a decir que hay una notificación. Mírenlo aquí. Si lo presiono y lo suelto, ustedes ven que se abre como si fuera el 3D Touch. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.